de la clínica Magdalena, donde hace pocos minutos fue trasladado el agente de la Unidad Nacional de Protección, que resultó herido en el barrio Chapinero, cuando al parecer fue víctima de un hurto. Este caso es materia de investigación por parte de las autoridades. Me encuentro con Gabriel Ochoa, presidente del Sindicato de Escoltas de Barranca Bermeja, quien nos va a entregar declaraciones de cómo ocurrieron estos hechos. Gabriel, buenas tardes. Cuéntale a la comunidad de Barranca Bermeja cómo está esta persona que resultó herida. Buenas tardes, Barranca Bermeja. El compañero Oscar López es un compañero hombre de protección asignado a un esquema de derechos humanos, líderes campesinos en la ciudad de Barranca Bermeja. Al él salir de su casa después de que el vehículo de protección, el cual ellos tienen asignado como medida de protección, estaba varado. Decidieron montarlo en una grúa. Después de ello, él se salió de su casa, de su sitio de residencia permanente. Va arriba, que queda cerca un EFETI y empiezan dos hombres, al parecer tres hombres, a dispararle con armas de fuego. El compañero se defiende, sí, en legítima defensa ante este ataque desproporcionado y logra impactar uno de los hombros de uno de los atacantes. Pero como eran tres hombres disparándole, él no pudo, ante este inminente ataque, del cual lo tiene grave en la clínica, al parecer tiene un disparo en la cabeza, que es muy grave para la situación de él. Llamamos la atención de las autoridades, ya que hay una persona en este tema, que está de los atacantes, que está herido. Llamamos la atención de las autoridades, estos actos urgentes para que se den a conocer las investigaciones que se han hecho. Y llamamos la atención de las autoridades de Barranca de Armeja por esta ola tan difícil, esa situación de violencia que vive la región del Magdalena Medio, y la cual ni la Unidad Nacional de Protección, ni la Policía Nacional, ni nadie, ofrece garantías para la vida de los y las hombres de protección, a los líderes sociales, líderes sindicales y derechos humanos en Barranca de Armeja. Gabriel, ¿se tiene conocimiento de que pronto esta persona haya tenido alguna amenaza anteriormente? Anteriormente el compañero no ha tenido amenazas, pero por el riesgo que asumimos de nuestra labor, nosotros asumimos el riesgo de los y las protegidas que tenemos líderes sociales que hemos sido amenazados en Barranca de Armeja. Muchos años atrás el compañero tuvo un problema, una situación con un vehículo, por la labor normal que nosotros realizamos y por el manejo de estos vehículos, el compañero no se le pudo comprobar nunca ninguna culpabilidad en el hecho, pero sí hubo un señor que falleció, entonces nosotros... Es uno de los únicos acontecimientos que han pasado, no quiero decir que sea esto, pero es la única, aparte del riesgo que nosotros asumimos en el trabajo y la labor de protección, que asumimos los riesgos de los protegidos. Gabriel, muchas gracias. Pues son las declaraciones de Gabriel Ochoa, presidente del sindicato de escoltas de Barranca de Armeja. En este momento a las afueras de la clínica Magdalena se encuentran familiares y compañeros de trabajo de este escolta de la Unidad Nacional de Protección que resultó herido en horas de la mañana de hoy martes en el barrio Chapinero. Se tiene conocimiento de que hasta el momento el estado de salud de esta persona es delicada y hacen el llamado a las autoridades para que tomen control y más seguridad en Barranca de Armeja frente a estos hechos de inseguridad que se han presentado en los últimos días en el puerto petrolero. Esto es todo por el momento, compañeros, desde la clínica Magdalena, informó para Enlace Noticias, Yajaira Porras.